¿Qué pasa con la ganadería? La empresa ganadera del norte de Córdoba, ubicada en Eufrasio Loza, en el departamento Río Seco, nos habla acerca del impacto y del riesgo que tiene para la inversión ganadera este tipo de medidas. El capital vaca es un capital importante que está puesto en juego y bueno, en este momento un nuevo revés, un nuevo cambio en las reglas del juego a la mitad del partido, como si no fuera suficientemente difícil con todo lo que tenemos que lidiar día a día. La verdad que es muy, muy desgastante, Iván, muy desgastante. En este contexto, Brandán nos explica cómo habría que ajustar el modelo para continuar en la actividad. Hay que ponerse a pensar, en principio hemos venido disminuyendo la actividad cría, ha venido cayendo. En los últimos años, en la compañía Anglo, como seguramente en otras empresas, hemos pasado más a recrías pastoriles, tratando de bajar el costo, por supuesto siendo más ineficiente de lo que éramos. Una ganadería más de tenencia que de producción que va, te diría, casi en contra de todo lo que estudié en la facultad y todo lo que pregoné durante toda mi vida de ser más eficientes, de producir más, de hacer más kilos, de hacer más kilos por cabeza. De esa manera no se puede subsistir más cuando te cambian las reglas de juego, cuando te cierran los mercados de mayor valor a los cuales vos apuntás y para los cuales uno invierte para llegar a esos mercados. Pero vemos que, bueno, hoy Argentina es un país muy ingrato. ¿Qué pasará con el abastecimiento? Es el gran interrogante que se plantea a futuro. También Brandán nos da su opinión al respecto. La producción argentina es una producción importante que ha logrado abastecer el mercado interno durante muchos años y a su vez generar un excedente para la exportación, con lo que significa ingreso de divisas desde afuera, lo que significa para el país mucho más en este momento. Lamentablemente la inflación ha ido comiendo los sueldos de los argentinos, el poder adquisitivo del salario hoy está en niveles bajísimos, entonces hoy el mercado interno, el problema no es que la carne esté cara, sino que los salarios no valen nada y no tienen la capacidad de adquirir ningún producto. Entonces es lógico que la gente le cueste comprar un kilo de carne, pero no es un problema de la suba de la carne, es un problema de malas decisiones políticas que han llevado a estos niveles inflacionarios y a la depreciación del salario. Y finalmente, ¿qué puede pasar con el precio de la hacienda? La gran pregunta que se están haciendo todos los ganaderos. Brandán al respecto nos da su opinión. Probablemente en el corto plazo no suba, porque como te dije tenemos suficiente producción para abastecer mercado interno y exportador, pero es una medida que a largo plazo lo que hace es generar un salto por falta de oferta, porque actores como nosotros o como otras empresas que producen van a dejar de producir, van a cambiar su capital a otra inversión que sea más rentable o que sea rentable, porque lamentablemente hoy la ganadería no lo es. Esta semana, en el marco de una charla organizada por la Asociación de Frigoríficos e Industriales de la Carne de Córdoba, el analista del mercado de ganados y carnes Federico Santagelo dio su perspectiva acerca de lo que puede pasar con los precios ganaderos en los próximos dos meses. Según él, la más castigada va a ser la vaca, teniendo en cuenta que el cierre de las exportaciones le pega de lleno a esta categoría, y el gran interrogante a futuro se plantea para lo que puede pasar con el novillo de exportación y también para el novillo para el consumo interno, teniendo en cuenta que estas dos categorías van a fluctuar en función de la oferta y la demanda.